De qué manera te explico Que se me corta la respiración cuando me estás mirando Te me volviste el centro de atención y no sé desde cuándo Quisiera descifrarlo Porque me está matando estas ganas absurdas de estarte pensando De qué manera te digo Que estoy a nada pero a casi nada de robarte un beso Pero de pronto me dejas de hablar y no lo hago por eso No sé cómo confieso Que no quiero ser tu amigo ni tu confidente, quiero más que eso De qué manera yo te hago entender que esto me tiene loco Que se me hace difícil disimular cuando me hablas de otro Me la paso soñando que de esos ojos yo soy el dueño Pero la realidad es que no es realidad, es que esto es solo un sueño De qué manera yo te hago entender que esto me debilita Y aunque me lo callo es mi corazón que siempre me lo grita Quisiera confesarlo pero me da miedo cruzar esa puerta Porque siendo su amigo es la única manera de tenerla cerca No sé qué pasa que me tiene la cabeza mal, esto es difícil que suceda, esto no es normal Cupido me descarga un arsenal, pero con la persona equivocada porque yo te doy igual Por eso parece, mientras el gusto por ti crece, tú estás con ese que la verdad no te merece Tú dándole de todo y te sale con pequeñece y yo queriendo que así sea por un error me bese Hay algo en tu mirada que recorre mi silencio Quisiera hablarte decirte lo que por ti siento Esto me va a matar si no lo digo ya Soy un panamás Ya no sé de qué manera yo te hago entender que esto me tiene loco Que se me hace difícil disimular cuando me habla de otro Me la paso soñando que de esos ojos yo soy el dueño Pero la realidad es que no es realidad, es que esto es solo un sueño De qué manera yo te hago entender que esto me debilita Y aunque me lo callo es mi corazón que siempre me lo grita Quisiera confesarlo pero me da miedo cruzar esa puerta Porque siendo su amigo es la única manera de tenerla cerca Estoy a nada pero a casi nada de robar promesos No sé cómo confieso Lo grito Lo grito Lo grito Lo grito